La mejor noticia. ¿Qué has dado? O sea, ahorita en la mente ya estuvo. Esta noticia, ¿qué chingón que la di? Hijo de su. Casi todas vienen después de una tragedia. ¿Por ejemplo? Cuando una vez sacamos una noticia que había una crisis de alimentación en la Sierra Tarahumara. A veces mucha gente dice, pues a nivel nacional, ¿qué impacto tuvo? Pero la Sierra Tarahumara tenía una noticia muy, muy impactante donde dijeron que se estaban suicidando de hambre. O sea, que la gente está pasando por una sequía muy fuerte, que había suicidios por hambre. La sorpresa fue que no era tanto así, pero aún así generó una preocupación. Entonces, la mejor noticia fue ver la respuesta de la gente. O sea, cuando tú pides apoyo a la ciudadanía y vamos juntos a generar algo por esa gente, por un problema, por una solución, ves la respuesta y dices, ay güey, o sea, somos un país bien valioso, neta, neta, neta. Lo mismo fue con una inundación en Tabasco, lo mismo fue con el sismo de México. Cuando después de una tragedia viene la respuesta así de corazón, esa es la mejor noticia. Dices, qué raro que venga después de una tragedia, pero es cierto. O sea, puede ser una muy bonita, muy buena, pero la más impactante es la que te marca de lo más profundo, del sentimiento de ver una tragedia tan fuerte como gente morir en un sismo o ver que un niño te está pidiendo de comer en la Sierra Tarahumara. O sea, a mí me impactó y agarramos dos trailers de apoyo a la ciudadanía. Qué padre. Llenamos dos trailers para llevar hasta Chihuahua. O sea, nos fuimos hasta Krill y de Krill cuatro horas a la Sierra Tarahumara a llevar esas despensas. Entonces ver, eso yo creo que es la mejor noticia, ¿no? Saber que podemos ser útiles, que podemos servir. La mejor noticia es saber que puedes ser útil a un problema, a una sociedad. Entonces ahí, aunque venga de eso, es para mí lo mejor. Lo que más me llena satisfacción de esta carrera. O sea, que podemos ser parte de, no ser superhéroes, no somos superhéroes, porque luego eso también me caga, güey, cuando hay gente que, no, es que no, 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 no. Por nosotros. No, 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 eso no debe ser porque no somos más que humanos, más que un engrane. Un medio, un medio. Estamos un medio. Por eso se llaman medios, ¿no? Porque ponemos, aquí ofrecemos el problema y por otro lado la solución a que, oigan, ¿cómo podemos solucionarlo? ¡Órale, va! Y así se logran muchas cosas. Y lo he visto de veras. No, güey, ves historias. La vez del sismo, cuando pedimos despensas, pedimos tantas cosas para ayudar a nuestros hermanos de México. Llegar gente, güey. Llegó una persona en una motoneta sin una pierna, güey. Una motoneta sin una pierna, no traía prótesis, nada, dijo. Llegó y se bajó, dijo, oiga, traigo esta despensita. Dije, dice, y me puedo quedar a ayudar, ayudar a hacer despensas. Dice, no mames, está dando lo mejor de sí, que es su tiempo, cabrón, deja tú la despensa. Y luego después otro señor de ochenta y tantos años, que era voceador ahí en la esquina de Paricutín, y dos de abril, llegó con una bolsa del Súper Roma, el que estaba ahí cerquita, con frijol, aceite, atún. Dijo, oiga, lo de mis propinas, lo que gané hoy, lo vengo a dar en despensa. Dices, se siente uno tan jodido, güey, emocionalmente, porque dices, güey, a veces uno se siente que, no, no lo voy a dar, no, no tengo, no tengo, güey, esa gente está dando su dinero. Deja tú su dinero, su tiempo, su corazón. Entonces, ahí es donde te muestras que tú no puedes ser menos que esa persona. Por lo menos empatar en esa entrega, en ese ser útil, en ese ser humano. O sea, de esas historias me tocó ver muchas, güey, muchas, muchas. Y cada que se trata de pedir, no pedir nosotros, sino pedir para alguien, quien menos tiene, es quien más da. Y digo, quien menos tiene, entre comillas, porque dice uno, quien menos tiene dinero. Pero es el que más tiene corazón, güey. Es el que sabe la necesidad. Es el que, la persona que trae 10 pesos en la bolsa, y era su camión, y lo va a dar. Porque si es que tiene más necesidad, o tiene la misma necesidad que yo. Pero lo está dando, güey. O sea, esas historias son las mejores que he dado, con las que me he quedado. O sea, no quizás dejo a un lado que entrevistas con funcionarios, con políticos, con personas importantes, artistas, que esas te dejan mucho también. Hablando de aprendizaje. Pero el mayor aprendizaje lo ves en gente de verdad, de verdad, muy humana. Y como ha habido gente importante, muy humano, hay gente muy sencilla hablando de que no es popular, de que no es conocida. Y te enseñan tanto, claro. Dices, hijo de eso, ahí es donde entiendes para qué estoy en esta carrera. Ahí es donde yo he entendido que todos los días me voy a sorprender de historias de esas. Porque cuando dices, no, ya vi, hijo de eso, ya lo viví. No, güey. Vejate que pase otra cosa y vas a ver otra historia todavía mucho más impactante. Y cada uno te da una lección diferente. Totalmente diferente, compadre. Neta. O sea, ver la enfermedad, ver el cáncer, ver de una manera diferente. Dices, no, 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 no. O sea, nunca está uno preparado. Pero, pero es tan, tan bonito, güey, tan chingón saber que esta carrera nunca te deja sorprender. Nunca. O sea, todo el tiempo, depende de ti no perder esa capacidad. Pero yo siempre les digo, no pierden la capacidad en cualquier carrera, güey. En cualquiera. Porque luego dices, ah, pero es rutina. No, no es rutina, güey. No es rutina. Aunque sea levantarse a la misma hora, este, hacer un noticiero de la misma hora, este, una pauta casi similar, con diferentes noticias. Dices, es una rutina. No, güey. La rutina es esa pauta. Pero todos los días, yo al acostarme o al llegar a casa, hago un recuento y digo, ¿qué aprendí hoy nuevo? Y son chingos de cosas, güey. Más de dos. Y para mí es un chingos. Claro. O sea, más de dos cosas que ya he aprendido en el día. Ahora, ¿cuál ha sido la noticia que dices, esto puta no la quiero dar y tengo que darla? ¿La que recuerdas ahorita así? La de la guardería ABC. Yo acababa de regresar de Hermosillo, güey. O sea, ¿te la sabías? No, pues no. O sea, no me tocó a mí. Ya. No me tocó a mí porque acababa de regresar. Entonces, pero tenía las amistades, tenía... Todos mis contactos. O sea, gente, amigos tuyos vivieron en carne propia lo de los niños. Quizás no perdieron a alguien en ese incendio. Pero digo que sí perdieron una parte del corazón. Mis amigos de noticias. Mis amigos funcionarios. No funcionarios, pero gente que está muy cercana. Que dices, la madre. O sea, fue una tragedia que impactó a todos. No solamente Hermosillo. Hermosillo por la más cercanía. O sea, Elda estaba directora de noticias. Ahí en Telemax. Y a ella le tocó. Dijo, tuvimos que traer psicólogos. Porque aquí se nos llenaba de los familiares de los niños. O sea, no solamente quienes los perdieron, sino quienes lastimaron. O sea, aquí estaba lleno. Entonces, pedíamos psicólogos. Por favor, vengan. Para poder ayudar a esta gente. Toda esa tragedia la vi por esa cercanía. Porque yo estaba platicando mucho con la gente de allá. Y acabo de tener a mi hijo, güey. Entonces, nomás imaginarte, güey, que pudo haber sido tu hijo. Te cambio, güey. Cuando hago un recuento o una comparación. Cuando era camarón o fui a soltero, güey. Te valía madre todo. Hombre, te valía madre porque eras tú solo. Cuando estás en otra responsabilidad y tienes familia. Uf. Ahí dices, ay, cabrón. Te pega diferente, güey. Te pega diferente. Tragedias que tienen que ver así con niños y con edad de tus hijos. Me pegan mucho. Y al aire me ha tocado tragedias. O dar la muerte de Joel Zampallo, Ricardo Espinosa, de Don Robert. Que curiosamente, digo, Dios los tenga en Santa Gloria, suele ser en la mañana, güey. Los tres me han tocado en la mañana. Es decir, ¿a qué hora sentaste al noticiero? A las cinco. Cinco de la mañana. Y de repente te dicen a las siete. Oye, tienes que dar esta nota. Joel Zampallo, Don Ricardo Espinosa antes, Don Roberto Hernández, fallecieron en la madrugada. Yo tenía que dar la noticia. Y gente muy cercana a ti. Muy, muy cercana, güey. A mí no lo pude dar. Bueno, sí, pero lloré. O sea, quebré, güey. Me quebré, me quebré. ¿Por qué? Porque yo sé que hay una regla no escrita en la televisión, de que pues tienes que guardarla, ser lo más. Pero aquí cuando ya es un estilo más humano, cuando la gente toca una empatía, dice, oye. Cuando te dice, yo me despierto con usted todos los días. Ah, gracias. Con una familiaridad. Y dice, oiga, pues así familiarmente yo acabo de perder un familiar. Y se lo tengo que decir porque para usted también era un familiar. O sea, usted, cuánta gente de cariño no tanto tenían a Don Robert, a Don Ricardo Espinosa, a Joel. Y dice, chingado, o sea, tengo que decirlo. Entonces te quebraba. Me quebré, me quebré las tres veces. Y de una manera que tenía que expresar no únicamente los datos de cómo falleció a tal hora, serán los servicios funerales. No, 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 no. Si no, pues perdimos a alguien de la familia. Pero no de nuestra familia nada más. De la familia de usted, ¿no? Que nos ve en pantalla. Entonces decírselo, usted tiene que quebrar a fuerza. Todos, todos estamos muy consternados. Y te digo, yo creo que ahorita que me decías de las más impactantes, pues ha sido de esas tres, de tres grandes personas. No más que personajes. Muchos conocían el personaje, pero la persona. El amigo. El amigo. Uf, perderlo así de esa manera. Por más que tuviera una enfermedad, pues ya prevista, como se te pega, güey. Ya no verlo. Y sí, son de las cosas que al aire tienes que hacer, güey. Al aire tienes que informar de una tragedia. Y cuando sabes que puede ser la edad de tu hijo o que es algún familiar, tragas taliba y ni modo. Hay que dar la noticia. Sí, pero sí, sí, sí es muy fuerte.